francisca undurraga y sebastián ramírez protagonizan pelea en doble tentación lo que empezó como una broma poco a poco fue encendiendo los ánimos y finalmente terminó en una pelea entre francisca undurraga y sebastián ramírez en el reality show de mega doble tentación todo comenzó cuando la joven le reclamaba a su galán que nunca la defendía cuando hablaban mal de ella a lo que él le respondía que tenía hartos galanes que la podían defender mejor que él como tony y álex quédate con tony él es bueno le decía entre risas sebastián a lo que fran respondía entre una motorhome y una casa en italia obviamente me quedo con la casa en italia y el mismo tony complementaba y una en españa panchita son dos casas en total pero todo subió de tono cuando sebastián le dijo que se ponía celosa de elisa siendo que él ni siquiera conversaba con ella pero la rubia le recordó que la noche anterior si habían conversado y rocío marengo le dijo que en una actividad hasta la había besado hecho que indignó a undurraga quien no encontró nada mejor que lanzarse un vaso de agua al mujeriego de la casona terminando con la discusión mientras que en otro tema en el momento actual donde los ex doble tentación diariamente nos tienen informado en sus redes sociales de lo que pasa día a día esta vez romina malaspina publicó foto en toples y generó opiniones divididas luego de su participación en doble tentación romina malaspina se quedó trabajando en chile realizando eventos y promociones para marcas en redes sociales además la ex chica playboy es una usuaria activa de redes sociales donde comparte con sus seguidores su día a día fue justamente en instagram donde compartió una fotografía en toples con el mensaje style strong la imagen generó opiniones divididas en sus seguidores y mientras algunos le dejaron comentarios como eres la más hermosa linda o te amo otros no estuvieron de acuerdo con la fotografía y le escribieron es lo único que tienes para mostrar o verada por todos lados se nota que te pagaron harto en el real y te la pasas mostrándote en el real y te amo ¡Suscríbete al canal!